Yo sé, ha habido, hay jugadores y ha habido que han estado en contacto bastante constante con la gente que lo organiza, ¿no? En mi caso he tenido una conversación de 10 minutos y ya está, una vez que me explicaron, hay muchos cabos sueltos. Al final eso es una buena idea, es un otro tipo de liga, pero también para los que somos más jóvenes hay que entender, ¿no? Puede que no se arruine la carrera del PGA Tour, nunca se sabe si un Tour así iba a funcionar, si iba a salir adelante. Hay tantas incógnitas que es difícil, ¿no? Al final puede ser una decisión arriesgada, una decisión muy arriesgada que al final puede que salga bien, puede que no salga bien, nunca se sabe, ¿no? Al final igual hay gente, yo creo que por lo que he oído, hay gente tomando esa decisión por dinero, que por lo que jugamos el PGA Tour a mí me sobra. Al final nunca es por lo que he jugado, juego para competir contra los mejores del mundo y ganar los mejores torneos, ¿no? Así que ya veremos lo que pasa. De todas formas yo, lo que digo, he tenido una conversación contra muchos que han tenido otros, ¿no? Así que no puedo dar igual la contestación más informada de todas, pero bueno, es interesante, es interesante la idea, pero tampoco es que yo sepa mucho. Hay mucho incógnito, es lo que digo. Si es un torneo que, primero, ¿cómo van a hacer los puntos del ranking mundial? ¿Cómo van a hacer para jugar grandes? Porque al final todos queremos ganar grandes, ¿no? O sea que si no encuentran una manera de meter esos jugadores en los grandes o el ranking mundial, pues nadie va a jugar esa liga. Así que no lo sé, es que es complicado. De momento no, intento no pensar en ello porque para mí no es una realidad ahora mismo. Simplemente por lo poco que he hablado con ellos y el poco interés que han mostrado en mí, así que no lo sé. Gracias.